No me hagan quedar mal ante el mando Uno menos Batería desintegrada Un ruido abatido HC-XD listo para misión Va un HC-XD Máquina de guerra lista Máquina de guerra lista Atención, se aproxima un UAV hostil Abatido Máquina de guerra lista Paquete de ayuda en camino Paquete de ayuda aliado en camino UAV aliado en camino Se aproxima un Hellstorm Enemigo abatido Se aproxima un HC-XD UAV en camino UAV hostil encima El segundo no recibe medalla Aplástenlos Unidad de asalto abatido Paquete de ayuda en camino Aplástenlo Tengo una vez Aplástenlo 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 hostil encima. Atención, se aproxima un UAV hostil. UAV hostil encima. Todo el CDP está orgulloso. Tacom, solicito despliegue a nueva zona de actividad.